Pues todo, primero ya se han vuelto locos, lo va contando, cuenta cómo huyen, cuenta que Denká se dice que ha huido por la cantería, pero escribe tan maravillosamente bien Gaciel y yo lo publiqué como pieza literaria en lo de la Segunda República, porque en la Segunda República pasaron muchas cosas. Pero una de las cosas que pasó fue que cuando las izquierdas perdieron las elecciones, dieron un golpe de Estado en el 34, el PSOE en toda España y Esquerra Republicana con País en Cataluña. Ayer, no sé qué mendrugo de estos que están cobrando por el Cataluña contra España, etc., o España contra Cataluña, o contra lo que sea, es que decía, claro, hubo un error, que es proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Ibérica. 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 Y dice, pero vamos a ver, si Iberia no existe desde antes de los romanos. O sea, Iberia era un nombre geográfico. Iberia no existió jamás. Nunca. Existían tribus y luego existió Hispania y después España. Y luego una compañía de bandera. Sí, que ya ni bandera, ni banda de música, ni corona, ni florín, nada. Bueno, pero, dice, pero ¿cómo que un error? Chico, las cosas son lo que son. Puso aquello, pero como hizo Maciá, siempre resguardándose. Ayer, por primera vez, no dijeron que proclamaban el Estado catalán dentro de un Estado ni asociado, ni bajo la corona, ni cosas así, ¿eh? Bien. O sea, conste que es la primera vez que dentro del golpismo catalán contemporáneo nunca, siempre se habían resguardado algo. Se habían guardado algo las formas. Algo, sí. Se habían guardado algo las formas. Cuando el golpe de Maciá en el 31, que fue un golpe de Estado permitido por la cobardía del rey que huyó, en unas elecciones municipales, donde nadie había votado si era monarquía o república, ni cosa parecida, Maciá, que era un militar español, bastante mal de la cabeza, que había intentado un golpe de Estado en Prats de Molló, había fracasado, como todo lo que había hecho en su vida, pero, entonces, llega Niceto, Alcalá Zamora e inmediatamente proclaman, dentro de la Segunda República, haremos un estatuto y tal, y ya no hay estat catalán, que era lo que él tal. Cuando ocupáis ya dentro de la República Federal Ibérica, que no existía ni puede existir, pero ayer, por primera vez, ya ni repúblicas, ni monarquías, ni leches, ni pacto con la corona, fue una de las cosas que están relativamente claras de lo de ayer. Ayer, en una intervención, te voy a dar un gusto, Pepe, no muy acertada, Rosa Díez decía que eran unas preguntas ridículas, no, no son ridículas. No es ninguna broma, no. No son ridículas. Por una vez estoy de acuerdo con Rosa Díez. Cuando tú dices, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Eso qué significa? Tú imagínate que gana la primera parte de la pregunta. No, sin Cataluña. El 90% dice que sea un Estado. ¿Y qué traducción fáctica tiene su palabra? Cataluña es un Estado, que es el Estado español, independiente, dentro de la independencia que tiene el Estado español. Si tú dices, ¿quieres que Cataluña sea un Estado, paradinha, o sea, independiente? Porque estas dos preguntas es la pregunta con paradinha. ¿Quieres que sea un Estado independiente de España? Esa es la pregunta, todo el mundo sabe que esa es la pregunta. Bueno, pues esa no es ninguna tontería. Pero hay gente, imagínate que la gente a la primera pregunta contesta sí, y a la segunda no. Pero no, pero no, porque... Eso no va a ocurrir, y en segundo lugar, hacen las dos preguntas, porque tienen que ponerse de acuerdo con Iniciativa por Cataluña, con el... Porque, perdona, porque en el fondo lo que estamos diciendo es, mira, lo del Estado significa un poquito más de autonomía. Ya nos entendemos, ya me entienden. No, 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 no. El mensaje es ese, si no, a qué viene la segunda. Que no, que no. Yo entiendo que es difícil vivir en Barcelona en este panorama, y peor que va a ser. Pero tampoco es fácil en Madrid. O sea, porque esto es como ver que han entrado los de Napoleón, y aquí está la Inquisición persiguiendo a los curas. Bueno, los curas no, los curas estaban a favor de Napoleón, hasta que empezaron a quemar iglesias y a violar monjas en Córdoba. Chao.